Bueno, bueno, pues mira, voy a aprovechar aquí para saludar y nada, esto es un vídeo para jugando en Linux.com, estamos jugando a Little Street Racers y bueno, pues Odin se fue a cambiarle las pilas al mando y empezamos ahora con una partida más. Yo he llegado un poco tarde y bueno, pues esto no se ha podido retransmitir en directo, entonces pues va a diferido. Pero bueno, va a ser un vídeo demostrativo de cómo funciona el juego en multijugador. Por cierto, ¿sabéis de qué año es este juego? No. Buenas de nuevo. Ya estás, ¿no? Sí, dale, ¿vas a empezar a grabar? Sí, sí, ya está grabando, ya está, tranquilo, esto es para esa nivel así, putrillo, para adelante. Ah, pero no estás en streaming. No, 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 estoy grabándolo, estoy grabándolo. Vale, vale, pues comenzamos. Es simplemente para que la gente vea el juego un poco. Mira, el juego es de febrero, de 2014. ¿De febrero de 2014? Sí. Ostras, pues. ¿Me han publicado en Steam? No, 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 pero yo creo que... Y los tíos dijeron que pasaba antes ya. La Xbox 360... Es que salió en el... No sé si os acordáis que con la Xbox 360 hicieron como una especie de tienda para juegos indie. Y es ahí donde salió. Y luego lo cortaron a PC. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a comenzar aquí con... Con la carrera. No os asustéis de lo mal que juego, por favor. A ver. Que estos ya me llevan ventaja, ¿eh? Yo me incorporé hace... Hace 15 minutos. Estás grabando el ello y ya estás echando la mano afuera. No puede. Bueno. Como veis el juego tiene turbo. Tiene freno de mano. Se pueden cambiar las cámaras. A esta cámara. Mola la desde arriba, desde atrás. Atrás, arriba. Mola la más. Incluso se puede poner desde atrás. Esta es quizás demasiado brusca. No sé si hay más botones. La verdad. El freno de mano que da la A y el B, el turbo, que yo sepa. Y después el RAID B este nada, ¿no? ¿Cuál? O sea, igual que tienes el LED button para las cámaras, el RAID no hace nada. Ah, ni idea. O sea, no me he arriesgado a probarlo. Si pierdo te digo que lo he probado. O sea, tampoco. Uh. No sé si pedirle después a Soundlink, si hizo la emisión, pedirle el vídeo. Lo que pasa es que se nos veía borrosos y a nosotros a él le veíamos mal. Era por la emisión. Pero es que he pegado unos saltos en el coche, cuidado, ¿eh? Uf. Pegado unos saltos de la leche, se teletransportaba al autobús y de repente te ha levantado 20 metros. Pero eso era un lat de narices. Sí, sí, pero le fue muy bien, ¿eh? ¿Por qué no? Pecado. Oh, último. Bueno, si quedas de último supongo que no te darán un duro, ¿no? Sí, algo. Sí, sí, no, no. Sí, sí, si quedas último, Jaime se mete contigo, ¿sabes? Eso es seguro. Eso es cierto. Chao, para motivar viene el majo bien. Pero bueno, así viene más gracia la cosa también. Pero míralo, ¿eh? El que iba a ganar la zoda. ¿Los escenarios que van aleatorios o...? Sí, yo no le he dado a elegir nada. Ah. Y lo mejor es que te suelta así. No sé, sin pantalla carga, ¿vale? Que no lleva mucho, pero... Es un poco sorpresa. ¡Hala! ¡Mierda! A volar. Creía que era por arriba. Es que en realidad es como un mismo escenario con múltiples rutas. Bueno, tiene unos tres escenarios y luego tiene un montón de sus rutas. Sí, la verdad es que poca variedad hay, ¿eh? Y a ver, qué coste que le llevas perdiendo es porque no ha mejorado lo suficiente el coche. Y tú vas ganando porque era un mejor. Porque era un paquete. Ah, mira. Ahí viene Canseco. Bueno, 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 mentira. Se acabó. Se acabó. Os lo aseguro. Me está dando tironcillos. O sea, lo acusaba para irte antes. Viendo este juego, vuelvo a decir otra vez que tenemos que probar un día el George este. Sí. Sí. A ver qué tal va. Porque además en la siguiente versión va a tener soporte para Bandos, que eso es lo que va a molar. Sí. A ver si es verdad, ¿eh? Yo creo que sí. Porque en la siguiente versión del Panda 3D sí que incorporaron los dos manos. Sí, a ver, en teoría sí, pero yo hablé con Flavio y me dijo que le estaba dando más trabajo del que pensaba. Que no era tan guay el soporte, ¿sabes? Sí. No, que estás tan... Pero bueno, en esta nueva versión parece que va a meter muchas cosas interesantes, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi. Bueno, casi, casi, Fran. Está aquí no, mientras está aquí no. Y bueno, ese juego, si ya puedes jugar con Mando, ya cambia radicalmente, creo yo. ¿Qué pasa, Canseco? Bueno, entonces dejamos aquí la partida, ¿no? Me han dicho que eres un platado a este juego, Canseco. ¿Eh? ¿Qué dices? Sí, sí, que... Es que te ganó todas, Fran, me ha comentado. ¿Qué? ¿Qué? No me entero. No, estamos hablando que se acabó el disc primero. Que se te da bien el juego, ¿es que no? Voy a ir a la tienda un momento, ¿eh? Ah, bueno. A ver si puedo mejorar algo el coche. Ahí está. Quisiera que empiece. Ah. Por cierto, ¿cómo iba esto? Ostras, ¿y mi coche dónde está? No debería salir de primero. Pero si te has salido, ¿no? Sí, acabo de salir para ir a mejorar el coche. Claro. Pues mejoraré ya la siguiente. Pero no me sale el coche. Madre, ¿ha llevado a Jaime? Es un dolor de muera, ¿no? Ah, por Dios, este juego. A ver. Bueno, venga, estoy aquí otra vez ya. Oye, ¿no nos da pasta para tener coche de clase en C? Sí, te puedo meter ya un... te compré un coche de clase en C. Tengo aquí una especie de forfiesta. Ah, los coches echan un ojo porque son muy buenos. No iba a entrar en seco. Un Peugeot 206. Pero ¿cómo va esto? Porque no me acuerdo cómo iba a entrar en el coche. Modo carrera y después multi. Si tienes coches comprados. Si compartas los coches estamos con categoría D. Tienes que comprar coche porque si no te vas a fallar. Si estuvimos jugando con fútbol y tú tenías dos coches. Guau, pero espérate que... ¿Te acuerdas cómo corre la carpeta de configuración? Pues no tengo ni pa' un D ahora mismo. Tengo pa' un E Fernan Río. Ah, mira, el Leon este. Tío, cansé, me metetez porque estoy aburrido ahora, ¿eh? Uf, pues ahora mismo tengo un coche de categoría, ¿eh? O sea que no sé si tiene que echar una carrera de categoría. La carrera empieza en 3, 2, 1... Espera. Pues espérate que vamos a salir, ¿no? Y yo hubiera comprado un coche, ¿eh? Porque yo no tengo coche. Pero vamos a subir... Ah, vale. Vamos a meternos en E. Vale. Pero espérate que a lo mejor es el Leon que no tiene coche. ¿No puedes comprar uno de clase D? Yo no tengo pasta, tío, casi. Pero de clase es el más barato. A ver, déjame ver. A ver. Sí, 10.000, 20.000. Tienda, clase 12.000. Tengo 3.882. Pues nada, sigue echando en carrera la gente que el Leon consiga la pasta y yo también. Pero espera, vamos a cambiar a clase que... Que se iba a decir, tú tienes... No puedes comprar de clase, leí yo. Yo tengo un... Clase D. Pero compra un clase, anda. Pero no tengo pasta, tío. No, no te da pa' uno de esos tan barato. Hombre, yo no sé si puedo venderlo, tío. A ver, vender por 17.000. Hombre, no sé, no lo vengas. Vale. ¿Puedo mejorarlo? Hombre, sí que aunque eche ahora dos carreras tan secas sin comprar coche, aunque se le quede el juego pillado, ahora se pilla uno de clase D. Bueno, ¿seguimos en clase D o qué? Sí. Y ahora, bueno, quémate el juego dos veces. Yo estoy acabando ya la primera carrera y voy primero. Yo solo aviso. Ah, bueno, igual hasta te da pa' ganar pasta. Hombre, no me ha dado mucho tiempo. Bueno, mientras de este D, yo voy a por agua. Un segundo. A ver si consigo actualizar el coche. Bueno, pues la voy creando, ¿no? La dejo en clase D. A ver, ya está. A ver. Bueno, multi. Otro mil. No sé si me da la... Parag. Pedal. Estáis ahí comprando todos como locos. Estoy viendo los coches que hay. No hace falta que os compréis un coche peor. Ya mejorando este, lo subo a la clase D. Así que voy a meterle esto. Y sí, tanto que quiero. Y ya está. Claro, pues los de clase D son más caros. Uh, pero qué bueno. Para, voy a comprar otro. Ya. Yo tengo medio millón de créditos ahora que lo voy. Madre mía. Pues yo aquí sigo mejorando y esto no sube de nivel. Madre mía. Qué malo es. Pero qué rendimiento... Qué rendimiento tienes. Uf, mira, ya no me queda pasta y casi tengo nivel 3. En todo. O sea, ahora son un coche D. Vale, ya estoy aquí. Voy a meter multijugador ya. Vale. Vamos a ver que son un contraria. Ah, vale. Ahí está. Solo estamos nosotros. ¿Clases D no tenéis? Sí. Sí. Si no tenías coche se te petaba el juego. Le doy ya, agente. Dale, dale. Donde quieras. Bueno, bueno. Bueno, Jaime. Que haya suerte. Hombre, se habéis puesto... ¡Ah, mierda! Me parece que hay que hacer algo. ¿Qué no me da la punta? Bueno, vos una. Con bots y luego... Pero es que los bots van a por mí. Ah, madre mía. Me habéis dejado atrás del todo. Lo que he remontado... Ve con lao y no quito los bots. No pasa nada. Le da más gracia al tema. Uf, me está costando levantar a uno por eso. Ay, hola. Lo que va un poco a pedo. Pues a mí es menos, se lo pongo, eh. ¿Está mío? A mí me da muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Yo te voy a lamentar, ¿vienes? Esto es que estás en Windows, pero lo ocultas. Me cago en esto. Sí, ahí ese cruce no está muy bien señalado. Esto no puede ser. ¡Ah, quítame en medio, hombre! Yo voy a por Lid yo. No, no, no. Madre mía, ese bot. Qué pesado es, ¿no? Hay un bot que se llama yo de fuerza que se ha pesado. Es un Brasas ese. Qué hostia me he dado. Mi venganza será terrible. Odín, no te vas a escapar. No te vas. Estoy guardando turbo solo para ti. No, no te vas a escapar. No, no. ¡Qué caro! Te voy. ¡No, otra vez! Lo he visto en directo. ¡Ah! Bueno, lo bueno que tiene que haya bots es que no llego de último. No, no, sí creo que ha ganado unos cuantos. Estoy al líder. Sí, 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 yo he quedado penúltimo. ¿Qué decís? ¿Que iba a ganar yo aquí? ¿De aquí? Es que no... Oye, yo recuerdo que Fugu y tú me diste ahí una buena... Pero porque teníamos coches mejores. Espérate, ¿ahora se puede seleccionar el coche? No, no, se me saltaron. Yo no digo nada, pero si tapo a Fran había quedado primero. Yo solo sé que voy a cambiar las teclas estas porque no me gustan. No es mal que suene esos juegos que se puede. ¡Madre mía, qué matos burrillo! Sí, la verdad es que yo el Nitro me molaba más que estuviera en el A. Y el freno de mano en el B. Están al revés. Sí, están al revés, eso es verdad. A ver, ¿quién es este de azul? ¡Pau! ¡Madre mía, qué lento es mi coche! El mío tiene un Nitro que es como si no lo tuviese. Bueno, pues el mío es... ¡Madre mía, qué empujoncitos! ¡Pues no son empujoncitos, son toquecitos con amor! ¡Son toques alos! ¡Madre mía, me voy más lento que el caballo es malo con esto! Bueno, algo es algo. Por lo menos no estoy en medio de ese matiburrillo de delante. ¡Eh, Jete! ¡Eh, yo voy tercero! ¡Ya, ya! ¿Quién va segundo? Pero te veo un poco apurado, ¿eh? ¡Eh, no! ¡No! Nada, para nada. Voy a sacar. ¡Vale, un poco más alto, coño, el juego! Lo bueno de que este coche esté tan lento es que pierda las curvas bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No de rafa, ¿no? ¡Qué va! Esto va como una seda. Tiene mucha carga aerodinámica, ¿no? Nada, es que lo mejor a este puesto demasiado caro, me parece a mí. Y muy poca potencia. ¡Ah, es un bot! ¡Bien! ¡Sí, es un bot! Total, no más séptimo. ¡Hostia, que me adelanta! No, 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 otro más, no. Empújame si eso. Gracias. Yo lo he visto tan picado al bot que digo, será cualquiera de vosotros. Pues podrías. Hostia, aquí hay una recta, que vamos. ¡Vamos, hasta luego! ¡Mierda! ¡Jaime! ¿Dónde está Jaime? No sé. Venga, 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 y casi llego. Me quedé al lado de la línea. Cuarto, mierda. Pero tengo un poco. Bueno, voy a salir en medio segundo. Hostia, ya lo sé, que me salió algo. Voy a una cosa, gente, queréis, quitamos los bot, ¿o qué hacemos? Casi es mejor, ¿no? Pues vamos a salirnos. Y además, a mí me está yendo linda. Vamos a la tienda, no, al garaje. Al garaje, mejor. Sí, aprovecha. Se le podría cambiar los gráficos a esto. Sí. Está en extremo. A ver. Caídas de océano, posturación, gráficos. Oye, pero ¿sabes qué resolución me ha puesto? 3.840 por 1.080. ¿Qué? Vale. ¿What? Ah, porque lo tenés conectado, monito. Uy, 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 uy. Claro. A ver, para la resolución. Esto, las culpas se las echas al Lizard Lee, ya sabes. La patea completa. Es el señor que hizo esto y lo dejó aquí un poco abandonadillo. Vale, la acabo de poner en ultra, que ya habéis dicho que hay ultra. Coño, es que... Pero lo que viene por defecto, ¿no? ¿Para qué ataca ahí? Es que esto no es capaz de quitarme... Joder, me está haciendo ahora... Ahora me sale mal la resolución. Me lo he cargado. Ostras, soy yo ahora el jefe. Ah, mierda, que sí, que no os habéis salido. Ah, sí, sí, yo me he salido, ¿no? Ah, sí, yo voy a... Mira, ¿y cómo se quitan y se ponen los bots? Antes de crear la partida. Salte y crea una partida. A ver, salgo. Crear. Tipo de juego, público, límite de jugadores 12, clase D, longitud de carrera 100%, límite de piloto de la IA... Era un momentillo, ¿eh, yo qué? Yo no... Todavía estoy aquí pegándome... Cagón, 10. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el tío se vuelve loco. Tengo dos monitores y se vuelve loco. Bueno, así... Si no, iré echando una. Mira, una cosa. En esto de límite de pilotes de IA... Ponlo a uno. Ponlo al mínimo. Y entonces no te sale. Vale, ok, ya está. Al que solo te deja poner uno. O sea, no te deja poner cero. Pero funciona. Ahora me estoy dando cuenta que no pilla los LR2 y LR2. Vale. Los LR2 y LR2. Sí, no los pilla. Ya te da. Entonces, ¿cómo se acerena? Pero va bien. Sí, eso sí. Mira, la cámara la voy a poner en... A ver, voy a apagar esto. El portátil ha apagado. Luego lo puedes mapear en Steam, el juego. Sí, no, pero yo prefiero hacer la mano. Porque en muchos juegos, como funciona sin Steam, pues... Y luego lo que hace Steam luego no funciona si ejecuta fuera juego. No, este sí. Este me está cogiendo a mí, por ejemplo, las paletas de atrás me lo toma... Le he puesto el derrape desde Steam. No, lo que hay gracioso es que yo lo tengo configurado en Steam, eso. En el... Ah, bueno, la policía estaba creada, cierto. Pero es que es eso. Este juego está hecho con Mono, me parece. Sí, con Monobain. XNA, y luego lo pasaron en FNA, me parece, o algo así. No, lo tenían en XNA, luego lo portaron para Linux, creo, con Monogain. Y Flipit, yo, y Zanli, intentó portarlo a FNA y dijo que había que hacerlo de cero. O sea, hacerlo, tirar todo el código y portarlo a FNA. Madre mía. Y claro, como no querían pagar, pues... Que, por cierto, ha hecho un... No sé en qué conferencia, creo que la MacFest. Ah, sí, la he visto esta mañana. Hay un vídeo. Hay un vídeo. Si lo veis ahí, explica, por ejemplo, el Shenmue, el Shenmue, que realmente les va. Lo que pasa es que por temas de patentes del Windows Media Audio, pues no se atreven a ponerlo. Ah, y por eso estaba que no cagaba con hacer lo de LFNA, ¿no? Ah, y lo de LF Audio. Vale, vale. No, sí, ya lo vi, que estaba ahí muy... Estamos todos. Pero bueno, no va a estar bien. En esto todavía no. No va a estar con tanto el jodido. Ahora tiene dinero líquido en condiciones, no como antes. No, pero es un crack el hombre, ¿eh? Y claro, hablaba en la conferencia que muchas veces las limitaciones que tienes, pues es eso, legales. De no poder meter la versión de F Audio con soporte Windows Media Audio, por tener patentes y cosillas así. Y luego encima te dicen la chorrada esa de, pero hombre, a los usuarios les da igual todo, ¿no? Ellos siempre dicen, ah, a mí me han dado igual los patentes, tú ponlo. Y dicen, vale, pero tú te das cuenta de a qué problema legal te arriesgas si haces eso. Y claro. Y, o sea, ¿tú te imaginas si tu listo favorito se fuera a la mierda por meter eso? En NVIDIA Encoder antes de que los de NVIDIA dijeran que se podía. ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado? Y bueno, de Canonical se ve que no se hacían todavía, porque no, bueno, al Pablo Vázquez lo vi con el Ubuntu que decía, ay, es que el FCMPG no han puesto el NVIDIA y lo tengo que compilar. Digo, ¿qué? Y yo pensando, pero ponte una PPA, jodío. Sí, 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 en eso Pablo Vázquez. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Que es que encima... Es la hostia. Pero bueno, es el futuro. ¿Qué te iba a decir? Que es que encima el juego no funciona por dos cosas. ¿Cuánta falta, Fernando? Ahora estamos todos, ¿no? No, ahora sí, ahora sí. Bueno, yo os juro, pues lo veo. Yo sí. Lo voy a decir, ¿no? Sí, sí que está. ¿A que no te veo a ti? No, jodas, espera. Y me parece que... Y me parece escribiendo a todos, o sea que lo voy a hacer a comenzar. Entonces, sí, sí, sin hablar de todo. A ver, lo que te veo a ti sin coche, Odín. Hay un plugin que por cualquiera, bueno, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Se ha movido aquí, me está expulsando aquí. Baja, pate en mi coche. Sí, fe, 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 fe. Pero yo no veo a Odín, ¿eh? Es verdad, yo no veo a Fran. Es verdad, se ha quedado en la salida, como pasó antes. ¿Quién se ha quedado? ¿Para no? O yo. Ahora lo veo. Ya, qué hostia, leí yo, ¿qué haces? ¡Puah, qué juego suyo! Ostras, cómo se nota que ha mejorado el nitro, tío. Y que... Ah, Odín, te has quedado tú. No jodas, yo te veo a ti. Sí, estás ahí parado. No jodas, pero sí, me parece como si fuera primero. Madre mía, no tendría que haber mejorado lo... Tengo que mejorar el grip de este coche, pero ya. Ostras. Tanta potencia sin control. Es lo que tiene. Me va a pasar como te pasa a ti, Frank. Que a ver la verdad, pero... ¿Qué haces? Bueno, mira, hazte la ilusión. Sí, es verdad. Juégatelo y dices, campeón, campeón. Ay, bien, me ha salido más o menos bien. Que resulta que el Setmuteos no va por eso del Windows Media Audio y por el puto .net, que simplemente es para, creo, para las configuraciones gráficas, ¿no? Así. En pocas palabras, ¿os es el SDN? ¿Que no os enteráis de nada, o qué? No, eso es la hostia. Pero vamos a ver si es... Por culpa del .net, por ejemplo, el Assetto Corsa no va. Sí, pero es que dice... O sea, se hacen a veces una aplicación de .net como en el ProVaulty Soccer, pues para la resolución, pero macho. El Assetto Corsa no va de Linux porque no le da la gana a Kunos y ya está. No, pero incluso si algo tú quieres cortar, porque en las versiones de consola, esos asistentes... Bien, no me traga a la Udyn. Se lo quitan. Vale. Pero que, vamos, a mí es que me parece una tontería para hacer una chorrada de elegir, configuración gráfica y demás, porque tienes que meter una dependencia como un .net. Yo creo que es comodidad, muchas veces. ¿Se sale que ha acabado la carrera? Yo, sí. Mira, ¿sabes qué te digo? Cuando acabe el juego este, si lo acabo algún día. Que, por cierto, Dyn, te tenía que decir eso. He exportado el plugin este de la Maram. No sé si le suena. Pues, Ana, ya está subido el parche, por si quieres probarlo. Pero la Maram era lo de Pablo Vázquez, ¿no? Exacto. ¿Y qué hace? Mete un montón de opciones por varios menús. Algunos te siguen viendo fuera. Oye, me voy a parar un momento la partida, Luis. Para la parada, para la leyó. Sí. A ver, espera. Detener. Vale. Ahora salió también. Buscar partida. Bueno, ahora si te veo con coche. Pues yo no te veo. Me falta canseco. Ah, sí, sí, sí. Me falta canseco. Un momentito que estoy mejorando el grip aquí. Subir el nivel del coche. Qué camposo. ¿Puedes? Espérate, mínimo segundo. Cuidado que lo puedes subir de nivel. Yo no puedo salir que soy agente. Ya no te vale para... Fui con cuidado de que andan a hacerlo. Todavía no es tanto. Si te lo sube a otra letra, ya no te sirve. Lo puedo tener a tope y no... Ah, no. Sí, sí, sí. Lo puedo tener a tope este coche y no... No ha cambiado de categoría. Genial. ¿Qué número te ha puesto al final? ¿Canseco? ¿Estamos? Sí, te suben según el rendimiento. Lo que te pone rendimiento si salta a partir de un número es cuando te cambias. ¿Sigues? Bueno, vamos a ver. Vale, vale. Con el nuevo coche carácter. Uf, está todo nivel 5 menos una cosa. Menos el motor. Guau, cómo cambia esto. Mucho mejor que antes. Hola, hola, hola. Pero bueno, qué bien. Bueno, bueno. Ay, qué hostia. Qué marrullero todo. Vaya, qué hostia. ¿Dónde vais? ¿No sabéis que usas el freno de mano? No, eso está adorno, obviamente. Que va, para pegar las curvas chungas, va de muerte. Eso sí, perder velocidad. No digo que no. Cuidado con el saltito. Empújame. Empújame mucho. Ay, que te vas a ir con mucha cariño. Y hasta luego. Tienes que guardar el turbopan cuando hace falta. Pues sí, en este nivel no me va tan bien como antes. Casi, casi. Ahí intentando por el interior, pero nada. Además que te he visto clarísimo. Ya, ya, ya. Para lo que vale el juego, ¿cuánto era? ¿Cinco euros? Sí. Está bien. Yo creo que este lo había comprado por un euro. Sí, yo también, otra vez. Bueno, en cuanto sale cualquier oferta, pues... Y lo había comprado porque era español, básicamente. Porque no sabía si era bueno o malo. Yo lo compré porque, bueno, me gusté. Jugaba un juego que se llama Death Rally o algo así. De MS2 y dije, con un juego así hecho por españoles y de estilo. Ah, o sea, que está hecho por españoles esto. Sí, sí, es asturiano. Interesante. Son los de Farn2Gether. Sí, pues sería genial hacerles una entrevista. Aunque bueno. No quisieron. Pues vale. Pues pues se llama, vale. Que lo han dejado ya. Y el caso es que al parecer Ser Hor los conoce. O sea que... No, Jor. Sí, sí. Eso es lo más guay. Pero ¿por qué no quisieron? Pues no lo sé, tío. Pero yo les mandé un par de correos y ni se adignaron en contestar. O sea que... Ah, bueno, vale. A veces pasa eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te acuerdas que iba a hacer yo una entrevista a los de Solarus? Pues ahí quedó. Si son totalmente libres de decir, no, 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 no queremos hacer entrevistas y ya está. No pasa nada. Sí, no, no. A mí me dijeron, uy, porque primero pregunté, ¿queréis una entrevista? Sí, 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 sí. Se la mando, que me... Que coño, que se la mandas en inglés, que me he tenido que molestar y todo. Y, uy, es un poco larga, así ahora te la contestamos. Me aburrí. De esperar. Ah, vale, pero cuando te dicen eso, lo que quieren decir es, ¿podrías hacerme las preguntas? Claro, pero le dije yo, si queréis, coge cada uno, conteste a, yo que sé, a tres preguntas y ya está. Hombre, una entrevista se supone que tiene que ser un poco larguilla, si no también no es ni entrevista ni es nada. Ah, bueno, pero a veces, no sé, no sé, el que entrevista va buscando algo en concreto, ¿no? No, no siempre... No, serán doce preguntas. Uy, doce, ya me está dando la perrita. Ya sé... ¿Y qué juegos tenían? No, es un... Si es software libre, es un... Como el... ¿Cómo se llama así? Es como el RPG Maker, pero para hacer juegos estilo Zelda y al libre. Y lo curioso es que yo me habló con uno que es español. Bueno. Y, bueno, que me decía el tío, es que necesitamos promociones, que no sé qué, es que no sé cuánto. Cojón. Contestadas. Uy, Jaime. A veces es que no se ha visto, joder, no se ha visto. Pues se ha salido primero y digo, mira el tío ya ahí. Se está hundiendo, Jaime. Es que como tengo los gráficos en alto, el juego me va más lento. Claro, claro. A ver, como yo, ¿no? Que lo tenía en extremo y como tenía dos monistores, me estaba cogiendo 3480 por 1080, o algo así, y me estaba poniendo la resolución. Por cierto, le digo, ¿qué pasó con la encuesta del juego del año pasado? Pues no lo sé, es que eso lo hizo Serhort. Serhort, ¿qué hago? Sí. Ya. Matado. Le he de preguntar. Pero creo que no hubo muchas votaciones, entonces es que... Bueno, madre mía, qué circuito, ¿no? Es flipante que... Por eso a veces nos cabreamos un poco por el tema de, joder, hay 300 personas en el grupo y luego no participa nadie en nada, ni lee los artículos, ni Dios. Hombre, yo los artículos sí que los leo, ¿eh? No te pienso. Sí que yo... A ver, yo estoy hablando de vosotros, estoy hablando de que hay 300 personas en el grupo. Yo no voté. Bueno, sí, sí vota al final. Pero es que eso pasa mucho. Yo estoy en vídeo en un chat donde hay, no sé, miles de personas y luego solo están hablando los 10 de siempre. Sí, eso es. Es como que los demás están ahí nomás que para ver lo que dicen. Y a ver, Canseco, a ver por qué no vienes tú al grupo de Telegram. ¿Tienes algo ahí? ¿No te gusta Telegram? Telegram, otro programa más. Te digo cuántos programas de tenía de comunicación instantánea. Y te diré por qué sigo con el IRC. Y lo que es peor es que yo usaba Line antes de Telegram, te quiero decir. Oh, eres lo peor. Eso era malísimo. No, hice Cusick. A ver, hice Cusick. A ver, hice Cusick va mejor, es por eso que el resto que había antes, pero... Había cuatro gatos usándolo. Por desgracia. Tenemos Matrix también, ¿eh? Ese iba de vero, de muerte. Es verdad. No tienes excusa, Canseco, de pegó. Pero, ¿y Matrix? ¿Qué pasa? Que en Matrix hay cuatro personas, tío. Ahí sí que hay cuatro. No, tenemos todos los de Discord. No, pero a ver. Sí, ya, bueno. Pero como el Discord habla tanto la gente... Pero se pone que lo del Matrix es para eso, para interconectar las redes, ¿no? No se supone que es pausando, ¿vale? Directamente. Oh, mierda. A menos que estemos hablando de clientes como el Riot o el RocketChat este... No, bueno, el Riot es un cliente de Matrix, ¿eh? Pero puedes utilizar Riot como puedes utilizar Tracta o lo que te dé la gana. Sí, no, y yo sé que el Riot este usa el Jitsi para el vídeo y el audio y eso. Sí. Que yo lo he usado durante años y iba de muerte. Y eso con los servidores estos que ponen de gratis, la gente que lo hace. ¿Cuál es? El Jitsi. El Jitsi Meet. No el antiguo que usaba Java y no sé qué más. Sí. Uno que va por la web, como tiene que ser ahora. Lo que pasa es que no acaba de cojar porque no tiene cuentas. Como no tiene cuentas, pues... Igual entras tú y eres tú y a lo mejor entra mañana uno diciendo que eres tú y... Y sorpresa. Y sorpresa, no lo es. Sí, sí. Y que vamos, que como es una red pública, pues cualquiera puede entrar y con eso hace el troll. Y claro, eso con el Riot, pues se supone que está más controlado. Porque eso sí que va por cuenta y no sé qué. Nada, que se comente ya nuestro canal... No, a ver... Mira, si yo hace poco me metí en el chat este de Blender, que es RocketChat y... Bueno, ya estamos con lo de siempre. Ya me quiero salir. Sí. Porque es que... Vale, sí. Está muy bien, pero siempre son los mismos los que hablan. Son también 300. Bueno, con el grupo te vas a divertir porque hay algunos comentarios que... No, no, le digo, ahí también... Te dan ganas de matarlos, ¿verdad? ¿Eh? Leo, te dan ganas de matarlos. No, hay algunos que me dan ganas de... Callaos. Sí, están grabando. ¿Estás grabando ahora mismo? Sí, sí, estoy grabando, pero bueno, se puede decir. Pero como hemos dicho, que te dan ganas de matarlos. Bueno, yo no sé qué significa a mí, a pesar de que yo de vez en cuando me he echado alguna bronca y se puede adivinar, pero bueno... Bueno, yo reconozco una cosa. Ahí atrás le eché la bronca a la gente por escribir 500 mensajes para escribir una frase. Sí. Pero yo también peco un poquito de eso, ¿eh? Hombre, yo creo que es una cosa intermedia, porque a lo mejor si es muy tocho todo, hasta incluso en un solo bloque molestado. Pero claro, es que el tema es que... Quien ponía los 300 mensajes por segundo era a las 4 de la mañana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, pero son gente de... No, yo lo que tengo muy mal traído es que la gente esté todo el rato con juegos de Windows, macho. Eso lo llevo fatal, porque además tiene pin torra de que es por piratear. Ah, no, eso tenlo por seguro. Ah, no. Eso tenlo por seguro. Entonces, quiero decirte, incluso a veces te salgan, no, es que este juego tal como no va a funcionar en Windows. No, macho, que eso tiene versión nativa en Linux. Yo no te voy a ayudar a ver cómo se mula con el Windows un juego que es nativo y que va bien, porque si me dices, no, es que va muy mal en Linux y tal, yo no te voy a ayudar a piratear. Yo te digo una cosa, yo esto también lo he visto con los guiris de fuera, ¿eh? O sea, a mí me da igual, esto cuenta como venta para Linux, ¿no? No, pues ya está, ¿qué más quede? ¡Aaah! Y tú dices, vale, chaval, muy bien. No te vienen con un juego, macho. Vale, chaval, pero ¿cómo te crees que hemos llegado hasta donde estamos? Ahí se encuentran juegos en Linux. Pero si te vienen con un juego, que todo quien lo utiliza, creo que se contesta algo. ¿Lo quieren utilizar con el guay? Sabes que dices tú, pero mamá, ¿ves? Y luego también hay gente que se complica mucho la vida. Sí, pero que está de bueno. Porque luego ves que hay gente que se complica y dices tú, pero a ver, con lo fácil que es. No, pero lo cojono es cuando te dicen que no quieren usar Linux porque no les permite configurar diferentes versiones de guay. Y yo, ¿entonces para qué es Linux? Sí, que se puede, ¿no? Sí, que puede. Claro, claro, claro. Pero te dicen esa tontería. Yo qué sé, o te enganchan un día y te abren un chat privado y... Para que le expliques cómo instalas de todo y dices tú, pero mamá, ¿ves? Es que yo soy un soporte técnico, macho. Hombre, a veces tienes pinta de soporte técnico, ¿eh? A ver, ¿no paramos de decir que somos la comunidad y que nos ayudamos entre nosotros? Hombre, eso tiene que ser verdad. Claro, pero no en privado, ¿sabes? Hasta cierto punto también, ¿eh? Claro, primero en el canal. No, no, yo lo entiendo. Si alguien te viene diciendo, oye, yo hazme esto que no sé ni cómo se hace, pues vale. Porque, a ver, yo te puedo pasar unos enlaces, cabrón, pero no cojas. Sí, pero búscate un poco la vida, que no te lo haga. ¿Puedo pasar el enlace? Claro, pero eso es como siempre. Ah, no, a mí hazme la solución, no me des el manual. Claro. Y yo, vale, vale, te doy la solución. Ah, no, es que no sé cómo hacerlo. Vale. No, eso lo llevo muy mal, pero ya te digo, lo de los juegos es que me asco, porque, hostia, yo no me he metido en este canal para hablar de cómo piratear juegos de Windows en Linux, no, porque para eso, si te digo la verdad, si vas a piratear juegos de Windows, quédate en Windows. Exacto. Ya está. Exacto. Sí, pero sabes lo malo, que yo conozco... Es que Linux es todo lo que mostraría piratear, o sea, es que... Yo, es que no lo veo, pero es que además incluso, ya entrando de si piratear, no, o sí, es que tío, no te compliques la vida, macho, vaya mierda de niño, que no me pirateo. Para piratear, piratea en Windows, te instalan los Windows y ya está. Además que los parches son para eso, o sea, cuando pirateas un juego, te tienes que instalar los parches, las actualizaciones... Claro. Y eso, a ver cómo lo emulas. Yo, antes de dejar de jugar en Windows, dejé de piratear por, hostia, y este puto parche, y este enlace está caído, y a ver dónde sacas esto... Ya te digo. Por comodidad. Yo voy a ser sincero, yo en mi época Windows era, en los 90, vamos, aquí yo era... Los CDs volaban, o sea... Claro, mira, me he parado tú, instalo tú, instalo tú... Sí, creo que todos pasamos por ahí. Eso no incide. Y al final tenías 300.000 juegos y jugabas a dos. No, no. Tengo una caja. Tenías el mismo y tres versiones, ¿eh? Que bueno, ahora tienes 300.000 juegos en Steam, y juegas a dos también. Eso te iba a decir, yo casi ahora tengo más juegos en Steam que los que he tenido en Terpiratea. Sí, yo creo que también. Tengo una caja de zapatos llena de discos de tres y medio, ¿sabes? ¡Fua! Pues tú eres el sortudo que tenía dinero para una disquetera. Porque yo no olí la de cinco y cuarta siquiera. ¡Oh, qué curva! La de tres y medio la olí porque, mira, ya venía con el ordenador. Sí, yo en tres y medio encontré hace poco un... Hace poco, hace dos o tres años, un Windows 95 de disquetera. Yo por aquí tengo todavía algún disquete de esos de drivers. Los drivers del ratón. Hombre, yo encontré el CD-Mix 10, me parece, el otro día. Yo, el primero que tuve fue el CD-Mix 8. Ese sí que fue. Creo que tenía el Red Alert, el Red Alert, sí, el primero. Sí, pero yo creo que era el 8, ¿no? El que tenía Red Alert. No sé, yo tenía uno que tenía el Red Alert. O sea que... No sé, a lo mejor era el 8. Yo creo que era el 10. Es que el... Solo era un CD y estaba bastante bien. Estaba que te cae ese CD. Tenían dos. Que recuerdo que lo vendía en un ciber, o sea que... En la caña del ciber, que tenía todo pirata y después aún encima vendía CDs. Yo me acuerdo que en la caña del ciber había una tienda para quitar. Directamente íbamos a la tienda de los lados, cogíamos el CD, instalábamos en todos los ordenadores. A ver, ¿dónde está el crack no CD? Coño, yo me acuerdo que a mí me pidieron que piratearan la Prestigio 1. Coño. Y era una tienda de alquiler de juegos. Y luego cada vez decían, bueno, pues déjame ese. Y no me lo querían, ¿no? Te la pirateamos, pero de aquí no te la alquiles para piratear. Pero bueno, digo, ya, ya. Sí, como que iban a venir a verlo, vamos. Ese es el problema de siempre. Si todo el mundo hacía lo mismo, tío, que estaba el clon CD, que echaba humo. Sí. Ya, y en la época de la amiga, pues, no sé, nada, no me ocurrió nada. Ah, algo de copia, no sé qué. Exactamente digo que han bajado mucho los juegos, sí. Sí. Con el tema de Steam, las claves y todo eso. O el tema del digital, bajo muchísimo tiempo. Una cosa, ¿a cuánto está el de rally de salida? ¿Cuál, el 2? Sí. No, el 2 es claro. Lo nuevo no, 60 euros. Y con Game Pass, 90. Y en el PlayStation 4 están a 70. O sea, cuidado. Sí, pero lo que antes era el diablo, que un juego, lo que sea de poco, lo pudieras tener por 10 euros, 20, el de rally hasta 5. A ver, yo no tengo que de salida no sean caros. Pero si esperas un poco... El de rally que no hace que te mastes, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues yo me acuerdo que en la época Codimaster era la cosa más tirada de precios, ¿sabes? 500 pesetas, o sea, 3 euros de hora. Y ya tenías un juego de esta gente. Yo tenía, es verdad, los de Explosive, ¿os suena a alguno? Me suena, pero no tengo. La caja roja y demás, había un Sonic 3D, un Sonic R, uno de Kart, por ahí. Eran más baratos. Yo recuerdo juegos a 20 euros. Yo creo que... Yo hablo pesetas, ¿eh? De Windows 98 y demás. Bueno, sí, 20 euros, sí, es cierto. Sí, 20 euros, sí. Los de FX, ¿cuántos estaban? ¿A 10 y no? ¿O a 10? FX era un poco carilla, salvo porque venían con el periódico y demás. No, pero bueno, la edición venía... Carilla, ¿eh? Carilla comparado con Ked. Ostras, que yo recuerdo juegos a 5.000 pelas, ¿eh? Sí, bueno, yo me acuerdo de comprar 5 juegos viejos por 1.200 en cintas, o sea, imagínate. Era cosa que creció mucho, o sea, después de la cinta, cuando salió la cinta, mejor dicho, y abarcaron con los de Airb y todo esto, después empezó a subir el precio para arriba. Bueno, pero hubo una promoción. No era volverme lo de 8 cintas. Voy a detener la partida y voy a... Y si queréis montáis otra, que voy a ir a la tienda. Ah, ¿que vas a la tienda? Sí. Vamos a ver, salir... Sí, yo igual, tengo que mejorar este coche. Sí, que tengo el coche, el coche este no anda ni para atrás, tío. Voy a ir por la tienda también, porque si estáis en ese plan... Ah, mira, sí, a nivel a tope está este coche. Mierda. Y si se lo pones a tope de ello, vas a tener un cochazo. O eso, o comprar uno nuevo. A ver cuánto es que pongo. Sí, tengo crédito. Oye, ¿cómo se mejora? ¿En garaje los coges? Sí, en garaje. Te vas al garaje. Y te avisa cuándo te vas a pasar, ¿no? Ajá. ¿Alguno tiene clase C? No, pero yo estoy viendo aquí un... Yo tengo el clase D casi a tope ya. Creo que ya no va más. ¿Cuánto puedo tener el máximo en clase D de puntos, de rendimiento? No sé, pero... 141 tengo yo ahora, pero no sé cuál será el máximo, tío. Que si subo de giro, creo que me quita de potencia a mí, a ver. Creo que voy a ahorrar un poquito para comprar otro coche. Sí, me ha dejado. Sí, me ha dejado. Pero te avisa ahora, ¿no? Nadie está haciendo dejo, ¿no? No, ahora nadie. Vale, vamos a estar mejorando ahí. ¡Ah! Ha pasado. Ah, vale, vale, que navisa. Venga, ya estoy haciendo yo aquí, venga. Ah, ya. Pero... Todo clase D, nadie tiene clase C, pregunto. Sí, yo tengo un clase C, pero... ¿Cómo estás mejorando de clase D, cabrón? Yo creo que tengo un clase D, no os paséis, ¿eh? Así pierdo siempre, me cae buena leche. No, no, yo paso también. Odín no sé qué coche tiene, pero este aquí tiene muy grande, ¿eh? El que tiene Odín. Ah, mira, si te mejoro más... Si te mejoro más, ahora sí que me dice que... Que la clase C, ¿no? ¡Vamos, mamía! Creo que tengo que ganar unas cuantas carreras para pillar un clase C. ¿Cuánto vale el clase C más barato? El que me he pillado yo. Doscientos cincuenta mil. No, 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 no. Sí, no. Sí, sí, es un monovolumen, ¿vale? Bueno, pues píllate otro y le mejoras. Sí, no, si pillas el D y lo mejoras. No, el D. No lo mejoráis porque os quedáis en coche. Claro, suba la siguiente categoría. Bueno, a mí me manda a uno por competir en hace cuantas carreras. Lo bueno es que te avisas si vas a subir de categoría al mejorarlo. Sí, bueno, pero te avisas poniéndote la electrica, ¿eh? Que todavía no te la pelanísima. Hay que fijarse, tío. Bueno, venga, señores, la última que yo tengo que dejarlo. Venga, va. Si lo vas a dejar porque has mejorado el coche. Sí, sí. Te lo dejo porque no he cenado, tío. Oye, Frank. No me encuentro partida. Ah, dale varias veces porque a mí me lo hizo al principio, ¿eh? Arroz desconocido. Ahora me está diciendo que si es Steam beta, no sé qué. Bueno, pues vale. Bueno, entonces, Cancelo, ¿cuándo nos enseñas tu juego? Ese juego misterioso. El año que viene es eso. Ah, en serio. Estoy en ello. Luego leí yo te hace ahí la verión. Oye, no veo ninguna partida. Aunque últimamente están saliendo unos cuantos este año. Eh, Frank, vuelve a intentarlo. A mí al final me salió, ¿eh? Uh-huh. ¿No te entra? No. Pues si quieres. Si no queda otro, la partida. Claro, que la cree... Espera, que salgo. Venga, que la cree otro. Pues Cancelo. La creo yo. Acuérdate de quitar los bots. No, ya me salgo, ya me salgo. Yo no sé ponerlo. Eh, somos cinco, ¿no? Sí. Ok, esto es de... Ahí, limit, nada. Lo de los bots ponlo a uno, ¿eh? Sí, sí. Claro que todo lo que no se pone. Y con eso no hay que ponerlo a uno para que no salga ninguno. Cuando lo tengas, avisa. Venga, ya está. Ahí estamos. ¿Cómo está por ti? Cancelo. Ya estamos todos. Ah, no sé, ¿no? Aunque Frank... Ah, me salía sin coche. Ya salgo, ¿no? A mí me salía bien. Sí, sí, está bien. Venga, va. Ya lo que sea. Mira, Jaime va último, ¿cómo va a quedar? Así va a quedar Jaime. ¿Qué me ha ido? ¿Lo has podido poner a tope o no? Le he subido un poco, pero la potencia me ha quedado aún... Creo que aún tengo dos niveles más para subirle a la potencia. Este lo tengo subido a tope, ya. Yo le he subido al agarre y a... ¿Y al giro? Sí, al giro. Sí, yo también. Es que se nota un poco ahí. Como, me odio la nieve. Vale. ¡Eh, cabrón! Jaime, cuéntame tu sitio. Vale, vale, vale. Estaba aquí. Vale, nos vamos recuperando, amigo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre, coche! Y una hostia es mortal, eh Que no vean las aferas que tiene esto, eh Que tiene picos misteriosos Te engancha y te para de seco Totalmente Ya frena Bueno, así tienes que controlar más Sí, sí Lo que pasa es que es verdad Hostia, que oleche mirado No he visto nada Estaría bien que tuviera, bueno Tiene los cambios de rasante esos Pero rampitas y cosas así Y power apps Madre mía Ah, bueno, queda una vuelta Pues sí, creo que bajaré las settings Porque se ve un poquito lento Yo me puse a Estuve programando un jodecillo de coches En el Godo Y ya entiendo yo lo de las rampitas ¿Sabes? Lo de la física y eso Claro, con la física Porque de repente Es como parece que va bien Pero le pones una rampa Y vamos Empieza a volar eso A ver, hostias O sea que no es como es Blender Hostia, qué bueno Bueno, en el fondo Es andar jugando con los parámetros Pero a veces cuesta Sí, no Yo tenía que fijar un poco Lo de las animaciones de Splendid Para pasar en el Godot Resulta que las tenía que poner En la lista No tenían que estar activas Porque si no Con el GLTF por lo menos No las exportas Oye, una cosa Estuve con el exportador este Y los materiales No, pero los exportaba Tío Ay, qué hostia Me cago ¿De qué formato? ¿El GLTF? Sí A ver, me los corta Pero vamos Sin el color ni nada O sea, en el nombre ya está Uh, raro Porque a mí sí que no nos importa ¿Y qué materias estás utilizando? ¿El Sink o cuál? Estoy usando de Ivy Me parece Y eso sí Se lo pongo Lo que tengo que hacer Porque el Sketchfart Tampoco lo pillaba Es ponerse a los datos Del objeto Y al objeto en sí Porque si no No es el caso No me pasaba los colores Tío Me dice que dé la vuelta Ay, guau Me lo está diciendo mi tonga No, me lo está diciendo A todo el mundo No, qué he hecho Nos has confundido a todos Sí, ¿verdad? Sabré quién llega primero El cruce Ostras, ¿cómo pone que dé la vuelta? Ah, sí, sí, sí Es por aquí Madre ¿Quién se ha aprovechado? Hay uno que va adelante ¿Ahora? ¿Ahora por dónde voy? ¿Ahora por dónde voy? Tenéis que seguir recto Y no girar No, me estás feliz Le acabo de dar Su primera victoria No sé dónde está la No sé dónde me he equivocado A mí me lo te pongas nervioso Es una de esas cosas Donde hay dos flechitas Donde tendría que haber una solo Pero bueno Claro Pues alguien ha hecho Derecha e izquierda No sé muy bien por qué Yo, yo Así o yo ¿Un solo? A ver Yo también he hecho lo mismo Bueno Es que la primera la subes Da la vuelta No 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 ¿Dónde vas leído? Vas a lo que es No, no Ahora voy bien Que ahora no me pone Da la vuelta Te tarda, ¿eh? Tarda un huevo en decírtelo Ahora está bien Ahora está bien Vale, vale Lo que pasa es que Estuve dando vueltas ahí Como un idiota Y ya no sé Dos de cuatro llevo Esto no corre Ay, no Madre mía ¿Qué me gusta Están pasando son dos Lo estoy dejando a ganar Claro, claro Pues sí Qué lástima Una de las flechitas Tendría que estar un poco más para atrás La verdad es que el juego está muy bien ¿Dónde está de captura a pantalla? Da la vuelta otra vez Esto es Esto no es serio ¿Qué mierda de circuito? ¿Qué es eso? Una flecha hacia arriba Y la otra hacia la izquierda Una encima de la alta Pues claro ¿Qué vas a hacer? Yo lo primero que pensaba es Ah, tengo genial Esto es lo que pasa Cuando no tienes meta testers ¿Sabes? Los programas Esa te llevo en el punto Y a tomar por culo Buah Ya lo he acabado Venga Cuélgalo Eso en la época de 8 bits Pazaba mucho Súbelo a Steam Eso en la época de 8 bits Era así O sea Testear No, no hay tiempo Solo tenemos tres semanas ¿Sabéis? ¿Sabéis la que lee Cuando hice el jueguecillo este? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en un alarde de inteligencia O sea Ya era Hola ¿Dónde vas? Fran, no te confundas No hay todo detrás Gracias Casi Ya era Ya era echarle tantas horas Que ya las cosas más lógicas No se me pasaban por la cabeza Y para parar el balón Le hice una subrutina En vez de darle una fuerza Y que se fuera disminuyendo con el tiempo ¿Qué le daba más? Al balón Pues cuando le pegaba un pelotazo Se creó una subrutina De X tiempo Y dije tú Hostia Darle una fuerza Y que la fuerza vaya disminuyéndose Que además te va a hacer Como se va parando poquito a poco Bueno pues Cuando caí en hacerlo bien No le puse la La comprobación de Joder Si está parado No siga restando fuerza Te iba hacia atrás El balón Buah Está infinito Y cada vez más rápido Pero bueno No es un buque Sin hacer tú Hombre Qué lástima Te veo muy suelto Te veo muy suelto Te veo muy suelto Eso Pues muy rápido Os habéis pegado Una hostia padre Y yo no Pues normal Pero bueno Que tampoco estamos tan lejos Del picarse No, no No lo estáis Uy, uy, uy Mira Jaime Mira Jaime Como viene Uy Y dándome Pero si es que no me ha dejado girar Eso, eso Seguidme ahí Uff Tengo demasiado filtro Mira Alguien se pone nervioso Y va de pared en pared ¿Te crees tú Que me había Había perdido Ecológica con eso Mierda Ahora a la derecha Derecha Así Uy No Que el coche Estaba nuevo Bueno Quinto de nuevo Menos mal Que no vas a hacer Una review del juego Si no No, no, no Menos mal Si no lo ponía Yo te voy a decir una cosa Si salgo el juego En coches El jefe final Va a ser Jaime Voy a coger una foto Con dos pelos azules Y te voy a poner Buah Carnaval Ese Bueno Última carrera Bueno, bueno Ahora entiendo lo de jefe final Totalmente Vamos a ver Mira, pero una cosa que si es que podían copiar los del yo Es que el coche que tú llevas está como iluminado Para que te ayude un poco a saber por dónde lo llevas De verdad Pues se le puede proponer Que tenga como una especie de brillo, ¿no? Claro Cuando esté cerca de otro Y los ítems también deberían tener un poco de especie de brillo Porque a veces es difícil en ese juego Investiguir los ítems, ¿sabes? Oye, yo no sé Esto no carga ni tron y pa' dios Claro, se para el placer Claro, bueno Tienes que dejar Claro Tienes que dejar el tiempo Pero si se carga cuando veas una hostia al coche, ¿no? No Se carga cuando dejas de apretarlo Se dejas de apretarlo Claro, mira Ahora ya tengo medio Ahora no he perdido tanta Me estante con el ello Ay, mira, mira, mira Espera, espera, espera Le danse a viva De Jaime se está poniendo nervioso Espérate, pero ¿Cómo que en la última vuelta? El tanto no va a risa y estoy fallando yo, coño Ay, 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 ay Pero no pases, no pases Y freno de mano Ay, qué bien vas Usáis el freno de mano, ¿no? Porque yo no lo uso nunca No, no, no Lo dije alguien que va primero Es efectivo Si te lo sabes usar, sí Si no te lo pegas como yo ahora No soy levantado Tendría que darle la vuelta a los botones Porque tal y como está Uy, Jaime Uy, Jaime Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No pasa nada No pasa nada Agresión, ha habido agresión, joder Ay, Jaime Ya vas perdiendo Hostia Que cago en la vuelta Yo pensaba que era la última Yo pensaba que ya no terminaba Mira, mejor a seis décimas Vale, tío Pero Odin, Odin ¿Qué te está haciendo? Cada uno Aquí Mira el truco Estamparlo en la esquina Siempre pica Odin esto el cartero la caja no se hace joven que pensé a la no el cartero el rey bueno señores yo aquí lo dejo el bueno por nada aquí lo dejo que voy a cenar Venga, se te ve bien Bueno, pues nada señores Encantado de jugar como siempre Y un saludo para todos los que vais a ver este vídeo Endiferido Y a los que no he puesto a parir Es una Retransmisión endiferido Es una cosa un poco extraña, pero bueno Pues nada Esto ha sido Little Street Racers Y Little Racers Street No hay manera de pronunciar el juego Y bueno, pues somos jugandolinus.com Espero que os haya gustado el vídeo Que supongo que no, porque ha sido así como un poco Improvisado y un poco cutrillo Y nada más Como siempre, hasta la próxima señores Chao, 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 chao Adiós